¿Qué es la apendicitis? La apendicitis es la urgencia quirúrgica abdominal más común que atendemos los cirujanos pediatras. ¿Por qué se presenta? Primordialmente se presenta porque se tapa la luz del apéndice y eso provoca que el apéndice se inflama, se congestione, también comienza a tener limitaciones en cuanto a retorno venoso, riego vascular arterial, se llena de bacterias, se inflama y puede llegar a perforarse si nos tardamos en atender tempranamente al paciente. Puede presentarse a cualquier edad, pero primordialmente es en la etapa escolar cuando es más común este tipo de patología. Las causas es porque se tapa la luz del apéndice y la más común es porque se encuentra un fecalito dentro de la luz abdominal que lo tapa o en algunas ocasiones después de algunos procesos virales importantes que causan una hiperplace del tejido linfoide, pueden llegar a obstruirla, que es el mismo mecanismo, no más que ya no por un fecalito y hace que este se inflame y se presente el cuadro de apendicitis aguda. Las complicaciones si el apéndice no se trata a tiempo es que se pueda perforar y al perforarse puede provocar primero, si localiza muy bien el proceso, que simplemente se haga un absceso muy bien localizado o si no lo localiza perfectamente bien, se puede provocar una peritonitis generalizada con contaminación de toda la cavidad abdominal y que toda esa cavidad se llene de material purulento y al llenar esa cavidad de material purulento y de materia fecal hace que se provoquen adherencias en las asas intestinales y ya se trata ya de un problema de, puede tratarse de un problema de obstrucción intestinal que puede tener muchas implicaciones para la vida o la calidad de vida que puede llegar a este niño o que pueda tener frecuentemente después episodios de suboclusión o de oclusión intestinal de repetición o en las niñas llegar a tener hasta compromiso a nivel de las trompas y que pueda llegar a afectar hasta su fertilidad. La edad más común es la edad escolar, pero sin embargo es algo que se puede llegar a presentar desde la etapa de recién nacido, claro que por otras causas, y sobre todo en la etapa del lactante. El problema que tenemos como es algo que no se llega a sospechar a los papás, sobre todo cuando es el primer bebé, no llegan a sospechar que el dolor abdominal en un niño menor de un año, de dos años, puede ser de etiología o de causa por obstrucción de la luz del apéndice, no llegan a sospechar que su hijo puede llegar a tener apendicitis y cuando ya llegan con nosotros ya son cuadros que ya es un apendicitis que ya está perforado, que ya está abcedado o que puede tener ya cuadros de peritonitis. Entonces siempre lo ideal cuando tienes un niño que tiene un dolor persistente por más de cuatro horas y que no se quita y localizado en la parte baja del lado derecho, hay que interconsultar a nuestro pediatra para que tome la decisión o la mejor decisión para tu niño. El diagnóstico también es clínico, cuando tienes un dolor que palpas, un dolor localizado en la parte baja y del lado derecho, que tiene al momento que lo sueltas el paciente aumenta o se incrementa el dolor, que no puede levantar la pierna, que no la puede doblar, que tiene molestias para caminar, que para caminar necesita caminar doblado hacia adelante, que se encuentra más cómodo acostado y con las piernas dirigidas hacia el abdomen porque si la estira le provoca más dolor. Debemos de sospechar que el niño tiene un cuadro de dolor abdominal, puede tener fiebre, puede tener pérdida de apetito, puede tener vómitos, uno o dos, o a veces muchos, va a depender de cada niño. Y entonces en ese niño debemos sospechar que tiene un cuadro apendicular. Nos ayuda a confirmar un ultrasonido, nos ayuda a confirmar que tiene el cuadro apendicular, dependiendo del diámetro que llega a tener, o si ya tiene líquido libre dentro de la cavidad, o identifican la persistencia de un absceso. Y cuando no es claro, ni clínica ni por ultrasonido, podemos llevar a cabo un estudio tomográfico. Pero la gran mayoría de los pacientes, el diagnóstico clínico, la confirmación ultrasonográfica es suficiente. Actualmente, en nuestro país, la mejor forma para solucionar este problema, si quieres solucionarlo de manera definitiva, es llevar a cabo una cirugía, que puede ser una cirugía abierta, o puede ser una cirugía laparoscópica, en la cual removemos el apéndice, y si tiene material purulento, se lava ese sitio, y en caso de tener una circunstancia, pues hacemos, tomamos otras medidas. Pero, en general, el tratamiento para el problema de apendicitis aguda es la cirugía. El procedimiento, como comentamos, puede ser un procedimiento abierto, en el cual abres la pared y hasta que entras dentro de la cavidad, o puede ser un procedimiento en el cual lo haces de manera laparoscópica, en el cual colocas, hay algunos que lo hacen con un solo puerto, o tres puertos para lograr a cabo el procedimiento y la extracción del apéndice. ¿Qué son los riesgos que presenta cualquier paciente que es sometido a cualquier cirugía de anestesia general? Que realmente, actualmente, con los avances que tenemos actualmente en la medicina, el equipamiento y la preparación de los anestesiólogos pediatras, realmente las complicaciones son mínimas. O esos eventos por hipertermia maligna, actualmente ya no los vemos con los gases y con la posibilidad de colocar bloqueos, eso hace que los procedimientos sean más fáciles de hacer, más prácticos y menos dolorosos.